Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estoy intentando mirar cómo programan código, bien, en la microbeam no hay ningún problema, pero, estoy mirando que en el Python Editor, claro, si yo quiero hacer algo con las LFRIX, me tengo que venir aquí, así que voy a hacer algo con el Smart Home, voy a intentar programar con código, es un poco distinto de lo que hemos visto el otro día, pero no creo que tengáis ningún problema. Me voy a venir aquí a Python, voy a hacer lo de siempre, extensiones, Smart Home, por ejemplo, por poner una, ¿vale? Y el código es un poco distinto, fijaos que pone, def on forever pass, pass lo voy a quitar, y lo que hace es ejecutar para siempre la función esta, que es para siempre, que es el bloque para siempre, ¿vale? Bueno, pues nada, Smart Home, voy a ver, ¿veis cómo es distinto? Tengo aquí LED PIN, PIR Sensor, Ultrasonic Sensor, Relay, Motor, Palo de Ruido, me voy a poner la intensidad de él, ¿vale? Vamos a ver, no hay avanzado, pues parece que esto es lo que hay de código, yo creo, supongo que estarán todas, pero podemos poner el sensor de temperatura, por ejemplo, ¿vale? Y ver lo que me hace. Smart Home, Red Temperature, ¿vale? Lo que hace es leerlo en el PIN, uno es importante, si lo ponéis en el PIN, no cambies esto por dos, y si lo ponéis en el PIN, cambies eso por tres. Depende del PIN el que la pongáis. Pero, quiero crear una variable que sea, temp, igual a... Voy a probar. Y ahora lo que quiero es sacarlo por pantalla, aunque sea, ¿vale? Para empezar, el primer programa. Entonces, lo estoy viendo por primera vez, y es... ¿Cómo hay que hacer? Quiero decir, tú vas probando, a ver... Yo quiero, básico, es mostrar el número. Pues, ¿qué número quiero mostrar? Por la temperatura. A ver, a ver si se lo... Nosotros decimos en programación, se lo traga, ¿vale? Y se traga el código. Pues, mira que fácil, que bien, ¿qué pone? Menos 50, bueno, pero eso es porque no tengo una enchufada, aquí está. Pero... No sé, parece que... Que esto va. ¿Vale? Entonces, puedo hacer un poquito, voy a empezar con este facilito, solo ver lo que he hecho, y en el siguiente hacemos algo con el valor de la temperatura, ¿vale? Venga. Venga. Venga.